Yo estoy a beca y seguiré siendo a beca toda mi vida. Me aspiro gobernar a Venezuela para conducirla al éxito. Tengo que empinarme como un paradigma capaz de reflejar ejemplos y destellos. Tengo que ser responsable primero conduciendo mi propia conciencia. Gracias no acaba con ADE y COPEI, ADE y COPEI acaban con la democracia. Fracasaron en la abundancia, fracasarán en la escasez. Ahí hay una acumulación de incapacidad con ineficiencia sin duda alguna. Y con un guión dictado por los cubanos. Sí, porque ellos son, de una u otra forma, son alumnos de esa escuela. Claro, ellos dicen que endurezcan la represión. En el año 97, nosotros, en la Cuarta República, fuimos agredidos por el señor Antonio Ledema. Estábamos en Capitolio protestando por los puestos de buboneros. Nosotros eran los buboneros. En la Cuarta República fuimos reprimidos. Es una de las obras de las que nos sentimos más orgullosos. Nos quitaron de la avenida, y nos enteraron a palo, nos tiraron en el piso, nos quitaron la silla, y nos agarraron por un saco de papa y nos tiraron entre los camiones. Porque esa es la brújula con la que nosotros vamos a evitar seguir perdidos en anarquías, en el caos. A los trabajadores, a técnicos y a profesionales, muchos de los cuales hoy están desempleados. Todos nosotros, los trabajadores de la resolución, 6.540 somos víctimas de él, y no solamente nosotros, porque en total somos como 7.000 personas que fuimos despedidas por el alcalde Antonio Ledema. Estas reacciones que hay a propósito de la candidatura de Antonio Ledema, ¿será que por su pasado, que fue un pasado de acción democrática, que Antonio Ledema fue adeco, y entonces, bueno, eso significa el pasado? Bueno, yo fui gobernador, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo se siente usted siendo el candidato del único presidente de la era democrática? Condenado por robo, dos años y cuatro meses, y luego de estar preso. Carlos Andrés Pérez no ha sido condenado por robo. Dos años y cuatro meses de arresto, como autor responsable del delito de malverización genérica agravada. Papá de Leopoldo ocupó posiciones muy importantes en los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez. ¿Usted Ledema está orgulloso o no está orgulloso de lo que fue su pasado como integrante de acción democrática? Pero por supuesto que sí, si yo comencé esta lucha desde que tenía 11 años de edad. Si yo comencé esta lucha desde que tenía 11 años de edad. Allí hicimos vejaciones cuando ellos llegaron, desde, bueno, maldiciones, que eran los maldicios chavistas, que porque hacíamos allí, nosotros no teníamos que sacar de allí. Nosotros no vamos a usar al pueblo como carne en el cañón. Nosotros no vamos a jugar sanguinariamente, sanguinariamente como lo hacen ellos. Estamos dispuestos a defender la democracia por encima de cualquier circunstancia, arriesgando lo que sea. El Cure San Juan de Dios le dijo a su monigote, por más que te tongonee, siempre se te ve el bojote. Si tú quieres ser presidente, alcalde mayor, pues no vas a hacerlo, ¿sabes? Tú eres el pasado, tú eres de los hijos de Carlos Andrés Pérez, tú eres de la macolla, de la peor macolla, de la peor plaga que le cayó a este pobre país, que ahora es un gran país, porque ahora es un país libre de la plaga de ustedes, adecos perversos. ¡Suscríbete al canal!